¿Cómo estás, Polaco? ¿Cómo andás? ¿Cómo bailaste? Bien, bien, fui más o menos, pero bueno, yo me fui contento porque estuvo lindo, ¿viste? Estuvo lindo, después con los jurados es el que manda, pero yo me divertí. ¿Te tienen ahí medio como punto de sisbos? No, 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 o sea, dicen lo que ven, o sea, la realidad, que si estoy flojo porque no soy bailarín, me cuesta, pero bueno, uno trata de darlo mejor. ¿Le agarraste con el acting hoy? No funcionó ni el acting, o sea, estamos lorrosos. Dice Barbie que vos te diste un beso y no la dejaste darse un beso a ella. Yo no le dije nada, decía que haga lo que quiera, le dije. Ella dice que sos un poquito celoso vos. Ah, los jóvenes necesarios, como todos. ¿Cómo es la relación, digamos? Me llamo muy bien, yo me llamo muy bien. ¿Y no te dan celos? ¿Por qué? Y no sé, porque hoy no la dejaste que se dé un beso. No, no lo viste el programa, dije que no tengo problema, yo, ella no quiso darte. ¿Ella fue la que no quiso darte? No, ella fue, sí. ¿Y vos sí te diste? No, fue porque estaba en la oscorio, ¿qué querés? O sea, tengo que hacer algo, estoy bailando, no puedo hacer nada. Es sensual, hago sensual, una cosita, un condimento chiquito. ¿Te gusta provocar? No, nunca lo he visto a nadie, nunca se tranca, siempre un poquito. ¿Para vos estas cosas le ponen un poco de pimienta a la relación? No, está bueno. ¿No necesitan? No, ya lo conocemos hace mucho, está todo bien. ¿Y en el verano van a trabajar juntos? No tenemos nada definido todavía. ¿Todavía no tenés nada para el peronero? No, estamos viviendo ahí día a día contentos y muy felices. ¿Cómo es la relación con la coach, con Noelia, cómo está todo? Muy bien, la verdad que todo bien, somos como los tres, tenemos el mismo carácter y la pasamos bien, nos divertimos. ¿Y Noelia no se siente un poquito rechazada? ¿No la sentís así como un poco que quedó pagando? No, 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 porque cada uno sabe lo que quiere y sabe cómo son las cosas, así que está todo bien. Está todo bien. Obvio. Bueno, muchas gracias. Un placer, un gusto.